Enorme, es una lucha constante, son 38 jornadas, al final cuando se consigue algo grande como hoy, bueno, yo estoy muy agradecido, muy agradecido a los jugadores, lo primero, porque son ellos que luchan en el campo. Bueno, tengo mi papel, estoy con ellos, pero al final, bueno, es una cosa de equipo, es una cosa muy grande, al final es una emoción tremenda, me alegro, porque al final es muy difícil ganar la Liga Española, muy difícil. Pero como tú decías, todo lo que tengo, porque la primera fue fenomenal, pero yo creo que esta tiene un sabor particular. Como tú decías, nosotros dos meses en casa, luego volvemos y nos preparamos de una manera diferente, y conseguimos una Liga, que para mí la Liga Española es siempre la más difícil, la más complicada para conseguir, y yo creo que conseguimos con éxitos, pero de todos al final, porque es un equipo, es a base de muchos sacrificios, y bueno, dentro, la verdad es que no sé lo que puedo hacer, pero estoy muy feliz, y gracias por tu mensaje.